Tengo a las solis aquí en el pasillo, ¿no? Vale. Tengo pegada aquí a mi colega, tú. Sí, la tengo pegada, ¿vale? Tengo uno detrás de la bomba, uno detrás de la bomba. ¿Vale? Muerto. ¿Hay otro blancas? Blancas, bro, y su vez lo matas. Blancas se ha metido a punto. Ve por blancas ya, bro. Blancas, blancas. Ojo que hay uno, ¿eh? ¿Está bajado? No tienes que hacer tanto ruido, bro. Tienes que ir más calmo. Bueno, bueno, la tenemos igual. Tu silla es muy humilde, hermano. Mi silla tiene más años que tú, probablemente, bro. No, a ver, mi silla tendrá cuatro años, su silla. Mi padre me dijo, la tapizamos y tal, tal, no sé qué, que cuesta poco y tal. Y le dije, no, no. La silla tiene que llegar al punto en que se desmonte para yo cambiarla. Y cuando se me desmonte, me gastaré 500 pavos en una silla. Y, exactamente, y veré realmente lo que es una buena silla. O me cagaré en toda la putísima madre de la gente que ha vendido esa puta silla y me quedaré con una cara de timado extremo, ¿no? De estafado que flipas, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad. Yo me iba a comprar una silla de Secret Lab. Sí. La 2020 XL. Sí. El problema que vivimos, mi madre, yo, tío, es que venía desde Polonia. Hostias. Claro. Tengo un almazón de aquí. Sí. Joder, madre. Es que el problema es que como... Pasa un problema, tío, que en la 600 pavos en una silla... Claro. Claro. Sí, sí, sí. No, no, es que es una pasta, es una pasta. Es una pasta. O sea, el reembolso, no es reembolso, sino... Para llevarle esta Polonia... Ya. Aunque lo indio sea gratis, ¿eh? Unos papeles que flipas. Sí, 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 sí. Sí, tiene que ser una mierda. Es que todo eso hay que verlo bien. Todo eso hay que verlo bien, porque... Porque es una mierda, realmente. Es mucho dinero en una silla, ¿sabes? Pero bueno. Que se fuese una silla, que se fuese una gráfica... Exactamente, sí, totalmente. El PC que dices, macho, te dicen... Es que una silla no es el que... Ya. Nosotros, nosotras, 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 nosotras. Es que es una... Es que es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Es una... Pero no voy a parar. ¿Cómo no le he metido guanta para ese tío? ¿Qué cojones? Le he metido un poco a la derecha, tío. Le he fallado. ¿Y vienes por torre? Sí. ¿Cómo me voy a poner un sillón aquí, bro? Para jugar. ¿Estás loco o qué? Estás atrasado, ¿eh? La madre que me parió. Hay una torre. Hay una torre, ¿o tú? ¿Bueno? Madre de Dios. Y de vida. Voy a pushar por langa yo para abajo, bro. Estoy preparado para... Para lo que... Exacto. Y... Eso todo, ¿qué? Eso todo, ¿qué? No, no, no. Es el puto mono este. Es el puto mono este. Es que creo que tengo un pedo. Me meto con el drone si quieres. No puedo basarte. What the fuck this, bro. ¿Malo? ¿Puedes ir a push, right? Pushar blancas, ¿tú? Vas a tener un tío en blancas, ¿eh? Ojo. Y otro tío en niños. Pulsar blancas. Ua, tienen escudo en la bomba. Calmo. También un corredor. Tienen escudo ahí. Eh, kids, golazo. Can you pick up the... ¿Se europeo? No Menos malos Madre mía, tú Qué liada, tú El tío había pasado, ¿no? No lo había visto, tío Me pensaba que estaba detrás del escudo Y yo digo, vale, vamos a tranquilizarnos Porque este tío ni me va a pusear por ático Ni este tío va a pasar por el otro, ¿sabes? Entonces yo creo que podemos pillar el defusion y plantar fácil No, si no, pues le puseo por el este y me lo cargo, ¿no? O hacemos cosas, yo que sé Pero quería jugar eso con calma, la verdad Porque era muy fácil, ¿sabes? En el momento que me pusiera bien y tal Que por cierto, no sé ni cómo me he cargado el kazka Ni cómo me he cargado el mute He tenido una suerte del copón, la verdad El kazka no me estaba mirando y el mute estaba súper empanado Pero bueno Lo hemos sacado, así que de puta madre, tú Vale Me voy a pillar una osa, tú Me voy a pillar una osa Sí, yo también voy a ir contigo Me voy a pillar una, tú Vamos a cortar rotaciones de torre grande Vamos a coger todo esto y ya está El problema ha sido que Fau y yo, ¿sabes? Sí Hemos pedido pushar torre, tío Porque la pared Al hacer el abujero con el Mavic Sí Porque no se había abierto bien dentro del juego, ¿sabes? Sí No, un trabo de dos, ¿sabes? Bueno, no pasa nada Igualmente hemos ganado, así que de puta madre Vamos a respanear aquí detrás Vale, tenemos que respaw bien, ¿no? Maravilloso, tú Vale Bueno De locos De puta madre, tío Vamos allá Ojo Tengo una solis Joder, puta madre No vayas full por la derecha Para que no me meta prefer Ya Ah, que no me meta full por la derecha, has dicho Sí, por esta zona Sí Vale Ostias, pues no me he puesto ni el respawn bien, bro Qué cojones Bueno Hay que ver si podemos pushar torredando ¿Cómo está esto, bro? Dame info A la cara Droneame Sacamos al tío Me tiene que romper los alambres Y sacamos al tío de la rotación, ¿vale? Rúmpeme los alambres Vale, el tío está gastando todos los juegos Se lo metí, se lo metí, se lo metí, pues No, corre Bueno, mejor no comentamos lo que pasa Último miembro de los enemigos Las demonetra Está arriba Esa, esa, esa Y arriba ¿Qué es eso, eh? Y son big tower Esa va la hot Discos de spinners activos Eh, recarga Se ha dropado No, no, está al esa Espalda, espalda Te voy a ir por menos Ábrete una línea No, la voy a matar ¿Te imaginas que me mata, bro? Sería muy clip para YouTube A ver, yo creo que no Menos mal, bro Ya digo, el tío A ver, el tío Si tiene buenos reflejos A lo mejor me mata Pero, no sé Esta es tan random Que digo Que me va a matar, ¿no? Es imposible Bueno, mejor no comentamos Cómo hemos pusiado a este tachanka Cómo lo hemos matado, ¿no? Literalmente mejor no hablamos La verdad Es la partida Probablemente La que más suerte estoy teniendo Tipo, literalmente Le he pusiado a un tachanka Con la super shorty Que me estaba atacando De tal forma Que solo me estaba disparando Perdigones de fuego Básicamente Tipo, las granadas de fuego El tío, literalmente Bueno, no sé qué estaba pensando Pero el tío, literalmente Le ha dado tiempo A cambiarse de arma Y matarme de lo malo que era Porque, literalmente Le he fallado como un escopetazo Dos a dos metros Una puta locura Pero, bueno Lo hemos matado Que es lo importante Hemos cogido la pose En cuanto hemos pillado Esa pose Pero ya está Así que No ha estado mal No ha estado mal Hemos tenido suerte Hemos tenido una suerte De flipas, la verdad Me voy a pillar un kazkan A ver si suena a flauta A ver si suena a flauta Feniquitamos la partida Y ya está Te vas a hacer caster De R6 ¿Sí? ¿Por qué? Que si me va a hacer caster, no Va, pues Antes Me molaba mucho, la verdad Y me sigue molando De verdad Es algo que Y de hecho No descarto De hecho Lo tengo que hablar Pero no descarto En un futuro Castear de nuevo O comentar Es que castear Es una palabra Comentar de nuevo Alguna que otra partidilla R6, la verdad No lo descarto No lo descarto Creo que es algo que me En lo que Soy bastante bueno haciendo De verdad, eh Os lo digo completamente serio Sí, tío Sí Sí Sí, sí Sí, sí Sabes, me he puesto Las putas trampas Joder Es algo que me mola Siempre lo he dicho El tema del caster y tal De castear Comentar Y más R6 Es algo que Que no descarto nunca Que no descarto nunca Y que si alguna vez Se da la oportunidad Pues oye Habrá que probar Por mi perfecto Pero Pero bueno Vale, espérate Que tengo un tío aquí Me verá el arma Me verá el arma No, no Es una posita Que no creo que No creo que No creo que A ver si tengo Tengo uno en feto Queda un enemigo No, no No, está aquí el tío ¿Dónde es? Me cago encima El trofeo ¿Por qué le saco la pistola? ¿Pero quién me creo, tío? ¿Pero quién puto me creo? Hostia puta, chaval Esto Hostia puta, chaval Esto Un pick Lo del básquetbol Va muy mal Ese brazo Yo creo que vamos a perder Esta ronda por pringos Si me vamos a perder La perdí Si le rotas por plantas No, no, no Deja Deja Dejate, bro Aguanta y ya está Aguanta la puerta Te va a entrar por la puerta No puede abrir Aruni Aguanta ahí, bro Ahí ya está Yo creo que el tío Es tan malo Que literalmente No le va a salir Ni apuntando A donde está mirando El Aruni Que es el pixel Más típico que hay En el puto universo De verdad lo pienso Va a estar tan enfocada En el Warden Que yo creo que Ni le va a apuntar ahí Que aguante ahí Y yo creo que se la lleva O a lo mejor no Ojo blancas Vale, sigue ahí creo Sigue, sigue ahí Sigue ahí Exacto Ah, pues toma Pues ya está Hemos perdido la puta Arlanda, bro Menos mal Madre de Dios Menos mal Madre de Dios Menos mal Madre de Dios Tú Hay que confiar Lo que quieres aquí Bueno, increíble la partida La verdad Es que me ha salido Absolutamente todo Tú Es maravilloso O sea Esta puta, tío